Bendiciones amigas, amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Acuario Septiembre 2018 Mujeres, expresado por los cielos, certificado por la Carta del Loco a revés, la Torre a revés y el Tres de Copa. Serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto llegarán dichas tres cartas para certificarle la información para su vida. Pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlos. Sol en casa tres, sembrar para el futuro con esperanza en el corazón. Sol conjunción mercurio, expresarse para darse a entender y ser entendido. Sol trino, Plutón, las montañas son altas porque estarán a la altura del impulso de tu corazón. Ahora sí, Acuario, para las damas. Sí, Señor. Prepárese hoy, así es, para recibir hoy más que nunca la visión profética de los cielos para su vida, para su existencia terrenal. Se dice que así como aquella dama que camina en medio de un bosque, sabe recoger las mejores peras, sabe recoger las mejores manzanas. Hay una fuente de agua viva, es como una especie de río, pero no todo lo que brilla es oro. En el río hay una especie de cocodrilo cuidando el río. Así que la dama se aparta, la dama se sube al árbol y en el árbol llega un águila que sería su ángel o la mano de Dios para salvarla. Así usted también como persona logrará vivir en medio de los frutos. Podrá encontrar los frutos para su vida. Usted como persona logrará entender su entorno, entender lo que estudia, pero sobre todo saberlo aplicar. Una de las cualidades del brillo mental más importante que usted poseerá para su vida será saber aplicar y obtener los mayores frutos para su vida, obtener lo mejor de su entorno. Se habla de un río, un río que está como custodiado por un cocodrilo. Esos son lugares donde usted desea ingresar, quizás usted deseará ingresar a sitios de alto nivel, quizás usted deseará ingresar a una fiesta de alto nivel, quizás usted deseará estar en un círculo social muy elevado, pero simple y sencillamente observará que no todo lo que brilla es oro y podrá encontrar que inclusive en aquello que tanto anhela porque lo considera exclusiva o sencillamente lo considera de alto nivel, de alta categoría, también allí pueden haber peligros, pueden haber personas estafadoras, pueden haber personas malhumoradas o sencillamente personas desconsideradas hacia usted. Así que eso no es lo que usted desea para su vida, porque pueden haber anhelos, pero esos anhelos es importante para usted que vengan asociados al respeto. Esos anhelos es verdaderamente importante para usted que vengan asociados a la comprensión y si no lo haya, sencillamente usted como mujer se apartará para buscar aquello que verdaderamente le dé, aquello que verdaderamente le otorgue a su vida y podrá encontrar una persona que sea como un ángel para su vida, una persona que le dé lo que usted desea, la llene de aquellos detalles tan importantes para su vida que hagan que sus ojos brillen como mujer, brillen encendidos en luz. La visión profética de los cielos hoy para acuario, está hablando de una dama que viene allí, está representada por esta carta del loco que toma los frutos en su mano, los frutos hoy vienen representados aquí en esta hoja que toma ese hombre ahí en pantalla. Pero se dice que buscando los grandes ideales encuentra a los cocodrilos, es decir, aquellas personas que puedan marcar para ella, aquellas personas que puedan marcar para su vida la destrucción en su existencia terrenal, eso está certificado, por toda la destrucción que ven la carta de la torre al revés, pero hay más está apareciendo la carta del 3 de copa, cuando esas 3 personas alzan rumbo hacia los cielos las copas en señal de celebración. Así, usted también como mujer podrá encontrar alguna persona para celebrar juntos, alguna persona con la cual ir al cine, alguna persona con la cual celebrar un cumpleaños, alguna persona con la cual sencillamente celebrar el abrazo y el beso al estar unidos. Como puede ver, cada palabra que le han revelado los cielos para su vida ha quedado certificada de forma gráfica y escrita para su existencia terrenal. Pero hay más, hay mucho más, está apareciendo hoy la carta del loco al revés. Vamos a profundizar hoy en la visión profética o mensaje para su vida asociado a la carta del loco al revés. Se dice que así como aquella dama que está transitando por un río, pero observa que hay como pirañas y presiente que puede haber un cocodrilo o cinco cocodrilos muy cerca. Así que esta dama sencillamente sube sube el árbol para comerse los frutos que ha obtenido en la vida y no dejárselos quitar. Así usted también como mujer podrá buscar caminar por senderos de luz, por senderos de paz para su vida, por senderos de renovación, cambiar su vestimenta, tratar buscar la manera de mudarse a un mejor lugar. Pero sencillamente su alta intuición de mujer le hará buscar caminos más seguros, dejando a un lado el alto nivel de ambición. Muchos me estarán preguntando, Enrique explícame, ¿por qué la carta del loco el día de hoy está al revés? Bueno, la carta del loco está al revés, porque usted entenderá que perdiendo también se gana. Usted entenderá como mujer que no se pueden ganar todas las partidas, no se pueden ganar todas las batallas en la vida. Hay situaciones que sencillamente por falta de tiempo, hay situaciones que sencillamente por necesidad personal no se pueden lograr y sencillamente hay que buscar la manera de encontrar confort con aquello que hasta el momento se ha logrado. Ahora aparece otra carta fuerte, es un arcano mayor, es la carta muy respetada de la torre al revés, pues prepárese hoy para recibir la visión profética de los cielos hoy asociada a la carta de la torre al revés. La carta de la torre al revés hace referencia, así como aquella mujer que desea mudarse del lugar donde está, porque hay personas que le tienen envidia, porque hay personas que le tocan la puerta para fastidiarla, o sencillamente están aquellos que son verdaderamente imprudentes. Así usted también como mujer podrá observar que verdaderamente tiene deseos de cambiar su casa, mudarse a un apartamento que tenga las comodidades, un buen horno microondas, o una casa que tenga piscina para amar y ser amada, para estar en contacto con su pareja para estar en contacto con su pareja y disfrutar de los besos y que al besarse los besos sepan a sabor de la miel. Muchos me estarán preguntando, porque hoy la carta de la torre al revés, bueno, te explico, la carta de la torre el día de hoy está al revés, porque hay cosas que has valorado en tu vida, pero que consideras que ya deben de quedar a un lado para emprender retos nuevos, aun cuando los nuevos retos representen que es lo mejor de tu fuerza, representen que es lo mejor de tu inteligencia mental. Ahora bien, acuario, está apareciendo la carta del tres de copa, prepárese para recibir la visión profética de los cielos asociada hoy a la carta del tres de copa. Se dice que así como aquella mujer que ha dejado que pase la tierra sucia, así como aquella mujer que ha dejado que pase el pantano para encontrarse con lo mejor que puede, un nuevo peldaño, un nuevo nivel de su vida, en donde al encontrar una rosa, sencillamente esa rosa represente fragancia para su existencia terrenal. Así usted también como mujer entenderá que hay amistades que tienen su fin, usted como mujer entenderá que hay personas o una relación de pareja que ya sencillamente se ha bajado muchísimo el nivel de deseo, ya las manos no sienten luz de estrella al tocarse juntos, así que sencillamente usted como mujer estará en la capacidad real y verdadera de dejar pasar el pantano. Usted como mujer podrá salir a nuevos lugares, usted como mujer podrá salir a nuevos sitios para encontrar personas que representen alegría para usted o sencillamente la oportunidad de un amor intenso, una pareja intensa, bien sea mujer con mujer, mujer con hombre, porque usted en el fondo deseará sentir que su corazón lata nuevamente, fuertemente con brillo de luz y brillo de estrella. Fin del horóscopo, vamos ahora a conectarnos con el mensaje de la más grande, la más bendecida, la más sublime, es hoy. La madre celestial, dice la madre celestial, dice la madre celestial que es muy importante la intuición en la vida, nos revela hoy la madre celestial que para tener intuición es necesario conectarse con el poder mental, seguir nuestras corazonadas, seguir nuestras corazonadas y una vez que se tenga la decisión correcta, avanzar con paso firme, que bonito verdad, es la más iluminada, hoy nos acompaña la madre celestial. Vamos a ver que nos dicen las cartas con respecto a este mensaje que hoy nos ha revelado la más bendecida, la más sublime, la madre celestial. Aparece la carta de la estrella, la intuición es algo que siempre tiene que estar presente en nuestras vidas, así como corona esa estrella en la parte superior de la mente de esa dama que ve en pantalla. Aparece la carta del rey de basto, la intuición nos permite adelantarnos a los acontecimientos, estar preparados y de esa forma dominar a las bestias, al fuego, al incendio por el cual tengamos que atravesar, pero sintiéndonos seguro y con la mirada en nuestro rey de basto, como aparece ese rey de basto en pantalla. Hablando de la intuición nos dice que siempre tiene que estar presente frente al ocho de espada. Nos revela la madre celestial que hay situaciones en las cuales los problemas a veces se salen de control, así como toda esa agua tiene sumergida a todas esas espadas en esas aguas oscuras. Pero a pesar de ello, la intuición siempre para nosotros representará la luz para poder vislumbrar bien los problemas y qué está aconteciendo. Aparece la carta del hacker, nos revela hoy esta carta que definitivamente hay personas malintencionadas en la vida, que vienen a representar la oportunidad para que provemos verdaderamente de qué está hecho nuestro corazón. Cuando nos encontremos esas personas verdaderamente malintencionadas, tendremos la posibilidad real y verdadera para demostrar cuánto hemos logrado en nuestra vida, cuánto hemos aprendido y cuál es nuestra capacidad real y verdadera para resolver los problemas usando la intuición que aquí viene representada por esa llama de luz que brilla en la cabeza de este ser. Pero es más, aparece la carta del 3 de copa y ya sería la segunda carta del 3 de copa que aparece el día de hoy. Insiste la carta del 3 de copa expresándonos que hay que celebrar los triunfos. Cada triunfo que obtengamos en la vida hay que celebrarlo realizando oración o meditación para sentirnos orgullosos en la paz de nuestro ser en nuestro interior y de esa forma la alegría se expresará cada vez que podamos sonreír y podremos sonreír casi de manera inconsciente, saldrá nuestra sonrisa porque habremos encontrado en ese momento el brillo en nuestras vidas así como brilla esa mariposa que usted ve en pantalla. Fin del mensaje de las cartas hoy, haciendo referencia a la intuición. Quiero invitarlos como siempre a www.welcomeme.blogspot.com Este fue el horóscopo de Enrique. Muchas bendiciones a todos. Bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el maravilloso horóscopo Leo, especialmente para las mujeres. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto llegarán dichas tres cartas para certificarle la información para su vida la información Leo para su existencia terrenal Pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlos Sol en casa 3, sembrar para el futuro con esperanza en el corazón Sol conjunción Mercurio Expresarse para darse entender y ser entendido Sol, Trino, Plutón Las montañas son altas porque estarán a la altura del impulso de tu corazón Ahora sí, Leo, prepárese, pues prepárese para recibir la visión profética de los cielos para su vida asociada a estas tres cartas que ve en pantalla Es una visión profética celestial para su vida Así como aquella dama que se coloca su mejor perfume Se viste con su mejor vestido Y resulta ser que cuando sale con la persona que la invitó a salir ese día viernes por la noche No es lo que ella esperaba No tiene la cordura, no es tan centrado como ella esperaba No le da las respuestas que ella anhela No es suficientemente intenso como ella anhela Así que esta dama decide apartarla a un lado Para ir al encuentro con un verdadero amor Puede ser un fin de semana en un parque de tenis Una práctica de tenis, de fútbol, de béisbol Y allí encontrar una persona con la cual sonreír y sentir verdadera alegría Lo cual será algo verdaderamente fascinante para ella Sentir la renovación del amor, la alegría Mira, vamos a viajar Mira, vamos este fin de semana a la playa Mira, el próximo fin vamos al río Y tenemos dinerito moderado Y ese dinerito moderado lo vamos a invertir En amarnos fuertemente, en amarnos intensamente La visión profética de los cielos hoy para su vida Está certificada por el haz de paz Al revés, ¿por qué? Porque aun cuando vino la invitación Que es la mano esa celestial que usted está viendo en pantalla Para la dama, todo fue un fracaso ¿Ok? Todo fue una ruptura Y entonces llega la dama Y esta dama que ves en pantalla Y se va al encuentro con este Que está más marcado por el nueve bastos Que es una persona que está más llena de fortaleza en el amor Está más blindada por fortaleza para amar y ser amado ¿Ok? De tal forma de que como se puede dar cuenta Efectivamente la visión profética De los cielos ha quedado certificada Palabra por palabra para su vida Para que usted sienta renovación Sienta que lo que se le ha dicho es verdaderamente cierto Sienta que lo que se le ha afirmado Es verdaderamente, es contundentemente verdad ¿Ok? Es verdaderamente y contundentemente una realidad Algo verdaderamente certero ¿Ok? Ahora bien Ahora bien Ahora bien De alguna forma De alguna manera Como se puede dar de cuenta Cada palabra que le han revelado los cielos es cierta Especialmente todas aquellas personas Que solicitan sus consultas de tarot Con mucho respeto para usted Ahora bien Acá va a aparecer la carta Nada más y nada menos que las de espada Al revés Pues vamos Hoy más que nunca Profundizar En la visión profética De los cielos Asociada A la carta de las de espada Al revés Se dice que así como aquella dama Que efectivamente Va impulsada Por la mano celestial Para crecer Va impulsada Por la mano celestial Para Alcanzar niveles más altos En su vida Niveles de estatus Superiores Niveles de mejores relaciones sociales Pero Pero llega del cielo La ruptura Llegan del cielo Elementos que no Ella no esperaba Llegan del cielo Elementos con los cuales Ella efectivamente No contaban Y Esta dama parece que como que Puede perder el control De su vida Así usted también Como mujer Podrá observar Que hay algo Que la está guiando Para crecer Hay algo que la guía Para ser mejor Pero Pero Hay grupos de personas Que también Son muy ambiciosas Que también Tienen altos deseos Y no dudarán En Ir tratando De cortar su paso ¿Cómo? Bueno Con maniobras Como Blinda De alguna manera Sellar su mirada Sellar su campo de acción Cercar Cercar De alguna manera Su campo de acción ¿Verdad? Emudecer Su voz De alguna manera Cegar Su vista Tratando de venderle Proyectos Que son totalmente Falsos Tratando de venderle Senderos y caminos Que son errados Para que usted Caiga en el error Y al que usted Caiga en el error ¿Qué pasa? Simple y sencillamente Usted como persona Usted como mujer Pierda el equilibrio Pierda el sendero ¿Ven? Porque desean Verla caer Lo añoran Como que si fueran Lobos Que se le sale La saliva Por los colmillos Hablando De una mujer Que puede Perder el equilibrio Miren a la dama Es la dama Del triunfo Al revés Vamos a profundizar El día de hoy Más que nunca En la visión profética De los cielos Asociada hoy Más que nunca A la carta Del triunfo Al revés Es una visión Profética Celestial Para su vida Es una visión Profética Celestial Para su existencia Terrenal Se dice que así Como aquella dama Que compra bastante Y le toca compartir Los regalos Para los niños Para la familia Y en verdad Esta dama Lo hace con generosidad Y es una dama Que tiene la capacidad Para guardar La provisión suficiente Para su familia De los bienes De los productos De los insumos Que van a necesitar Así usted también Como mujer Podrá aprovechar El dinerito Que se gasta Y podrá compartirlo Se sentirá Como una mujer Muy generosa Deseará ver Que su familia Pueda crecer Deseará ver Que su familia Pueda progresar Entonces cuando se habla De compartir No solamente es Regalos Presente También estamos Hablando De herramientas Experiencia Consejos Útiles Para su vida Dedicarle tiempo Mira Vamos a sentarnos Aquí Vamos al internet Vamos a salir A una biblioteca Te acompaño A estudiar Te voy a ayudar Dedicar tiempo También Podrá ser parte De su generosidad Como mujer A su Especialmente A su compañero De trabajo Para crear Un ambiente De cordialidad En su ámbito Laboral Muchos me estarán Preguntando Pero Enrique Explícame Porque la carta Del mundo Está al revés Bueno La carta Del mundo El día de hoy Está al revés Porque se habla De que parece Que la tierra Tiembla Esto hace Referencia A cambios De jefes Cambio De pareja La posibilidad De un cambio De pareja Producto De que la La relación Venía de más A menos Y entonces Usted como que Desea despachar A su pareja Entonces se habla De movimientos De tierra Cuáles son Los movimientos De tierra Más allá De la simbología Celestial Los movimientos De tierra Tienen que ver Con situaciones Donde usted dice Ok tengo un estatus Tengo lo que quiero Pero esto que yo quería Lo logré Pero en realidad Ya no me satisface Quiero otra cosa Entonces quiero cambio Quiero cambio Para mi vida Si usted También como mujer Deseará que lleguen Cambios Especialmente Que se avive Con mayor fuego Una relación De pareja Mírala Mírala Ahí está Palabra cierta Hablando de una nueva Relación de pareja Llega la carta El 9 de basto Al revés Prepárese Para recibir Hoy Más que nunca La visión profética De los cielos Hoy Asociada a la carta Del 9 de basto Al revés Se dice Que así como Aquella dama Que tiene varios Pretendientes Pero desea Encontrar a alguien Que tenga Mayor profundidad En el amor Que sepa insistir Pero no tanto Como para fastidiar Que sepa soñar Pero no tanto Como para fastidiarla Que sepa compartir Con su familia Pero no tanto Como para darle sueño A usted como mujer Así usted también Como mujer Podrá Quizás sentirse Algo de cansancio Al finalizar el día Algo de cansancio Personal Deseará Quitarse Encima Los problemas Porque todos Esos bastos Encima Que aparecen allí Las cargas Las presiones Hay muchas Dilaciones Ok Se habla en su entorno De muchas dilaciones Cosas que se dilatan Los deseos No se dan Como usted anhela Los deseos No se dan Como usted aspira Entonces las cosas Como que se postergan más Y ese postergar Las cosas ¿Cómo los va a llevar usted? Bueno Sencillamente Tomándose un café Viendo televisión O sencillamente Aprendiendo en Youtube Cosas nuevas Costura Lencería Especialmente La lencería Temas de psicología Cuidar a su familia Cuidar las mascotas Todo eso será Películas de acción De amor De acción Sobre todo Podrán ser temas Que le ayudarán A usted muchísimo A quitarse Todos esos nueve bastos Que usted está viendo En pantalla Encima Horóscopo certificado Palabra por palabra Letra por letra Para su existencia terrenal Aquí Enrique nos expresa Son los cielos Y compartimos con ustedes El mensaje Vamos ahora Hablando de mensajes Vamos a recibir A la más grande A la más bendecida A la más sublime Es la madre celestial Nos habla de relación De pareja Nos dice que Es la hora De comenzar A fortalecer Una relación De pareja Dice que El tiempo pasa Y no perdona Por lo tanto Dirigir Los esfuerzos Personales Para crear Un ambiente Afectivo Un ambiente Que propicie Una relación Intensa Es algo Que puede estar Muy bien Aspectado Para nuestra vida Para nuestra existencia Terrenal Que bonito Ahora Bueno Amigas Amigos Excelente Grandioso Recuerden Este fue El horóscopo De Enrique Estoy para apoyarlos Cada día Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos Amigas Amigos El día De hoy Estamos con Este maravilloso Mundo De El descubrir Lo que hay detrás Lo oculto Detrás del billete De un dólar El famoso Billete De un dólar The United State Of America Decidimos Amigas Amigos Analizar El billete Que Alguien podría decir Es el billete Del nuevo Orden Mundial Hemos Esta investigación Que se ha realizado El día de hoy Una Investigación Que intenta Ir Más allá De las claves Que tiene este video Este billete Como tal En un primer momento Vemos a George Washington Ok Verdaderamente Al ojo De la lupa Tenemos un Washington Con un ojo Claro Verdaderamente Claros Este George Washington Es el Representante Es el primer Presidente De los Estados Unidos De Norte América Fue el primer Presidente De los Estados Unidos De Norte América En Washington Luchó con Francia Para liberar A Estados Unidos De Inglaterra De la dominación Por aquí Vemos un sello Nos dice Banco de la Reserva Federal Atlanta Georgia F Que nos habla De fuerza Se dice Que el fue El creador Del primer Banco De Estados Unidos Analizando Este billete Que hay que Analizarlo Con detalle El tesoro De los Estados Unidos Ana Escobedo Firma De la Serie F Y tenemos Por aquí Washington Nos dice Que este billete Es de la Serie 2006 Secretario Del tesoro Firma Y tenemos Aquí Un sello Bastante Importante El departamento Del tesoro De 1789 Tiene una llave Y tiene una balanza Muy importante Esa llave Y esa balanza ¿Por qué? Porque esa llave Y esa balanza Al ser el departamento Del tesoro Nos está hablando De que es Nos habla Primeramente Del poder ¿No? La llave Habla de poder 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 Para abrir Las puertas ¿Ok? Poder Para abrir Las puertas En la tierra Pero ese Abrir De puertas Dice Este billete Revela Ese sello Que tiene Que ser Con equilibrio ¿Ok? Con equilibrio Fíjense Que hoy en día Muchos Bancos En los Estados Unidos Intentan Abrir Puertas Generando Proyectos Que no son Inclusivos No son Incluyentes Tenemos Que hacer Referencia Al caso En el cual Muchas personas Muchos latinos Están siendo Perseguidos Muchos latinos Están De alguna Manera Siendo Encarcelados Por los Agentes De El ICE Conocido como En sus siglas En inglés ICE Y bueno Le hemos echado Las cartas A esta situación Y no está En equilibrio No está En equilibrio Por eso Es que podemos Ver en los Estados Unidos Las protestas Que hoy en día Están emergiendo Inclusive Jueces Se han levantado En contra De esta situación ¿Ok? Entonces Este tiene Un significado Ya oculto ¿No? De la importancia De si De avanzar Pero con equilibrio Cosas que hoy en día En algunas políticas En Estados Unidos No lo estamos Evidenciando Pero lo bueno De este billete Donde alguien Pudiera decir La presencia Illuminati Otros pudieran Decir Más allá La presencia De elementos Mazónicos Es Evidente Pero No solamente Los elementos Como la pirámide Que merece ser vista Aquí tenemos El ojo Que todo lo ve Por encima De la pirámide Merece ser vista Con profundidad Y tenemos Ahí lo tienen Tienen un águila Te lo llaman El símbolo De los Estados Unidos ¿Verdad? Tenemos ese águila Con unas hojas ¿No? Pero también El águila Dice que En una pata Tiene una hoja ¿No? Pero en la otra Tiene la flecha Es decir Esta águila Con estas dos patas Nos habla De una Victoria Victoria Por un lado Florecer Crecer Pero también Acompañado De las armas ¿Ok? Es Impactante Esta águila Es una águila Con carácter ¿Ok? Tiene Una Cinco estrellas Ocho estrellas Diez Doce Trece estrellas Coronándola Trece estrellas Coronan en lo alto De esta águila Trece estrellas Tiene el número uno Escrito en números Y en letras One One dollar One dollar One dollar Si cruzamos por aquí Sigue one One Tiene una marca de agua Donde se cruza Un entramado De cruces Y Que tenemos por aquí Este es otro símbolo Importante En Dios nuestra confianza In God we trust En Dios nosotros contamos En Dios Estrá nuestra confianza United States of America Pero tenemos que empezar Por el águila Que está a la diestra ¿Ok? El águila ¿Qué nos trae? El águila nos trae En pluribus Unum En pluribus Unum Realizamos una investigación La traducción como tal De esto Significa Trato para liderizar ¿Ok? Vemos hoy Esta Se podría decir Que este Billete de dólares Es una visión profética Se podría decir Que es Un agente profético Porque vemos Hoy en día Un estado unido Que se comporta Así como esa águila Que vemos allí El águila Símbolo De los estados unidos Se comporta De una manera En el lado derecho Crece ¿No? Florece Industria Educación Alta tecnología High tech Pero por el otro lado También Esa alta tecnología Está conectada Con un desarrollo Militar Imponente Imponente ¿Ok? Un desarrollo Militar Que Marca la pauta ¿Ok? Cuando vemos Esa águila Tenemos que recordar Los sucesos De la bomba De Hiroshima Y Nagasaki ¿Ok? Estamos diciendo Que si Dominamos Con las armas Y a Japón La dominan Con las armas General MacArthur Cargo de la Fuerza Armada De los Estados Unidos Y del eje De los aliados Al lanzar Las bombas Sobre Hiroshima Y Nagasaki Impone O quizás Induce A Hiroshima A que haga un tratado Yo considero Que allí hubo Un tratado De bajo perfil No público Pero sí Un tratado De bajo perfil Y en ese tratado Digamos De bajo perfil Se logró Vislumbrar Lo que es Una Cierta Transición ¿No? De dinastía Celestial A la monarquía ¿No? De emperadora A monarquía Una transición Hacia la monarquía ¿Y cómo se dio Ese trato? Hablando De trato Para liderizar Bueno Se dio A partir De Las flechas Es decir El uso De las bombas Atómicas ¿Y cómo llega A esa bomba Atómica? Con alas De aviones Los bombarderos ¿Ok? Y llega Desde el aire Y las estrellas Bueno Liderizado Por los grandes Científicos Que migraron Hacia los Estados Unidos Y permitieron Ese proyecto Manhattan Ese proyecto Bomba Nuclear ¿Ok? Ahora bien Vemos que Es una visión Profética Prácticamente Lo que está Escrito aquí Con esa águila Empuñando Esas lanzas ¿No? ¿Cuántas lanzas Tiene ese águila? Vamos a ver Que interesante Tiene varias Tiene Tres Cinco Ocho Diez Doce Doce Y hay Tres estrellas Coronando Y doce flechas Tres Cinco Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Trece Estrellas Y trece águilas Tres estrellas Y trece flechas ¿Ok? Uno más tres Cuatro Estabilidad Progreso Tres estrellas Y trece flechas Creo que ese es un número Allí verdaderamente importante Doce más uno Es imponerse Es resaltar ¿Ok? Verdaderamente es Se podría decir Desarrollo Paulatino Desarrollo Progresivo Mientras brillamos Si Como no El brillo Tiene que estar Por todo lo alto Las luces Los valores Pero mira También las armas Para tener Eje de influencia Global Eje de influencia Que nos Haga Que las personas Nos sientan En el mundo Eje de influencia Para tomar Decisiones Y al respecto De esas Tres estrellas Y esas Trece flechas Es necesario Hablarles De Franklin Delano Roosevelt Franklin Delano Roosevelt Es un ser Que yo considero Que está Se puede mencionar Como referente En este momento Porque él Brillaba Con las estrellas Del conocimiento Este hombre Era prácticamente Este hombre Prácticamente Era profesional Del derecho Y al ser Profesional Del derecho Pudo Inclusive Redactar La constitución De algunos Países De El centro América Y el Caribe De alguna forma Si lo conectamos Con el tarot Nos aparece La carta Número 13 Del tarot Que vemos En pantalla Hay unos elementos ¿No? Avanzar Con la fuerza ¿No? Coincide ¿No? Con Coincide bastante Con el símbolo Del águila Avanzar Con la fuerza Con el poderío militar Que aquí estaría Representado Por las 13 flechas Y De alguna manera Este soldado Que vemos en pantalla Montado sobre su caballo Lleva un estandarte Y el liderazgo El liderazgo religioso Pero de fondo Del sol Que está muy asociado A las estrellas ¿Ok? Entonces vemos Que coincide Hay una coincidencia De significados Importante Al analizarlo Ya desde la perspectiva De las cartas Del tarot Pero debemos De continuar Porque hay más In God We trust En Dios Nuestra confianza En Dios Confiamos Dice aquí ¿Ok? Está por encima Del número uno ¿Ok? Es decir Eso significa Que se puede acabar Este Inclusive Podríamos decirlo Hasta el billete Como tal Pero surgiremos Y emergeremos Y continuaremos Fíjense Fíjense que Al respecto Hoy en día Hay países En los cuales El cono monetario Está muy limitado Porque ha crecido La población E invertir En un billete Sale muy costoso Entonces Están utilizando Tarjetas Electrónicas Sistemas De criptomonedas Inclusive Han implementado Sus propias Criptomonedas A respecto Se dice Que en Estados Unidos Hay muchísimos Millones de dólares Que han sido Creados De forma Virtual O que se manejan De forma Virtual Y hoy en día Se han fusionado A través De los denominados Exchanges Se fusiona Y se hacen Intercambios De Dogecoin A dólares De dólares A Dogecoin De Bitcoin A dólar De dólar A Bitcoin De Litecoin A dólar De dólar A Litecoin Y también Los exchanges Hacen cambio De euros A dólares De dólares A euro Y de oro A dólar Y de dólar A oro Muchísimas Criptomonedas Más Muchísimas Monedas Adicionales Pero digamos Esas son Una de las Más resaltantes Y más relevante En cuanto a su Utilización Entonces Bueno Nos dice Que nuestra Confianza Por encima Inclusive De este Que tenemos Aquí en pantalla Pero tenemos Que hablar De la pirámide El ojo Que todo Lo ve Horus Y nos habla De la base En la base Tenemos Anobus Ordu Seclorum Bueno Señores Esto es El anuncio De nuevo Orden Mundial Un elemento Que ha sido Verdaderamente Debatido En la internet Un elemento De debate En las universidades A nivel Mundial Algunas Algunas Teorías Afirman Que el nuevo Orden Mundial Viene Asociado Al desarrollo De la tecnología Y la información Al desarrollo De la internet El cual Estuvo muy De la mano Con el desarrollo Militar De los Estados Unidos Pero se fue Expandiendo Sobre todo Con la incorporación De imágenes Textos Y videos Hoy en día Hablar De Dominio Financiero De los Estados Unidos Hay quien Podría Decir Que si Lo que es La visa Mastercard Tienen presencia A nivel Global Si usted Por ejemplo Va a crear Una tarjeta Virtual O física En Rusia Esta tiene Un respaldo Que puede ser Visa O Mastercard Entonces le dicen A usted Bueno Especialmente Los portales Del negocio Electrónico Desee Ustedes Sea una tarjeta Visa O Mastercard Puede solicitar Una virtual Denos Su número Telefónico Para nosotros Enviarle Un código De validación Ahora bien En el caso De que usted Sea una tarjeta Visa O Mastercard Física Pague 200 rublos Que es la moneda De Rusia Entonces tenemos Allí presente El dominio Financiero El dominio De las telecomunicaciones Si Hoy en día Por ejemplo Si usted accede A Youtube Se da de cuenta De que hay videos Escritos en chino Escritos en idioma Ruso Redactados Pronunciados En español En inglés Y si analizamos Bien Youtube Es una empresa Que pertenece A Google Recientemente Comprada por Google Y se podría decir Que Google Es una Transnacional Que opera En todos esos Países A nivel mundial Entonces vemos Que si hay Un marcado Una marcada Influencia En las tecnologías En la información En las comunicaciones En el periodismo ¿Por qué? Porque por ejemplo Las empresas Como CNN CBS Transmiten Transmiten A través de Entre otras cosas No solamente Señal abierta Para la televisión Señal por cable Televisión Pero sobre todo Por la internet A través de su sitio Web A través de La utilización De cuentas O canales En Youtube Que reciben Millones De millones De visitas Entonces vemos Que si hay Un dominio En las telecomunicaciones Inclusive En la ciencia Del periodismo Hablarles De un dominio En la era militar En la parte militar Es algo evidente Ahora bien El nuevo Orden Mundial Un tema Que está también Muy asociado A grupos De poder Económico Grupo económico Es un tema Que está Asociado A El tema Farmacéutico Hay teorías De la conspiración Que llegan A decir Que muchas veces Se producen Ciertos Medicamentos Para hacer Control De las masas Y De alguna manera Esas teorías Compiracionistas Son muy Debatidas En la internet Entonces vemos Que el nuevo Orden Mundial Está asociado Al águila Porque el águila Nos habla Si vamos a brillar Por todo lo alto Con las trece estrellas Pero mira Tengo trece Flechas En la mano Es decir Cada Flecha de esta Va guiada Por una estrella Y es en cierta forma Esta águila Muy predictiva Es muy profética Porque Si analizamos Con detalle Hoy en día Las grandes guerras Que se han dado Las guerras recientes Han estado Muy marcadas Por lo que es La tecnología Satellital En donde Se dice Que hay Ciertos misiles Que son Teledirigidos Que usan Tecnología Satellital Y que Según Las informaciones Que se revelan Y que se transmiten En portales De la internet Son digamos Se podría decir Dirigidos Por satélite Y controlados En comandos Remotos Entonces Se pueden ver Hasta las trayectorias Con las cámaras Que tienen incorporado Entonces Si hacemos La analogía Del águila En donde El águila Tiene trece flechas Hoy en día Se utilizan Misiles Que son dirigidos Por la luz En este caso Las estrellas Serían El simbolismo Digamos De La tecnología Que brilla En los cielos Entonces Tenemos En la base De la pirámide Nos habla Del nuevo Orden mundial Y en inglés Nos dice The grid seal El gran sello De los Estados Unidos Este es El gran sello De los Estados Unidos De grid seal Ok Lo ven Estamos viendo Con la lupa Clarito Seguimos subiendo Ok Aquí tenemos Unos números Romanos En la base De la pirámide Y si Seguimos subiendo Encontramos Anuit Coptis Anuit Coptis Esto es La omnipresencia De Dios Es decir Dios Está En todas Partes Y ese Anuit Coptis Se vincula Con el ojo Que todo lo ve Lo ven El ojo Que todo lo ve Que está Por encima De la pirámide Pero es como Un sol Brilla Y si lo ven Ese ojo También tiene Forma de pirámide Y dentro Está el ojo Así que El ojo Que todo lo ve Reina Sobre el Nuevo Orden Mundial El ojo Que todo lo ve Es como Un mandato Que el ojo Que todo lo ve Ilumina La omnipresencia De Dios Anuit Coptis Viene a iluminar Al nuevo Orden Mundial Bueno Se podría decir En cierta forma Se ha Cumplido Esta visión Profética Plasmada En este billete ¿Por qué? Porque si se dan De cuenta Hoy en día Con la internet Estos servidores Especialmente Youtube Y Google Que trabajan Conjuntamente Operan La mayoría De sus servidores En Estados Unidos Con servidores De respaldo Y Toda esta Tecnología Bueno Permite Entre otras cosas Que existan Tarotistas Que difunden Sus mensajes De tarón Entre otras cosas Que existan Universidades Que difunden Sus conocimientos Entre otras cosas Que existan Personas Que son Cocineros Cocineras Que Transmiten Sus conocimientos Y están De su casa Con una Camarita Grabando Y difundiendo Sus ideas Entre otras cosas Los que son Cómicos Los chistosos Que puedan Decir Sus chistes La farándula La farándula Que puedan Decir Sus actividades De farándula Hoy en día Los grandes Presidentes Del mundo A través De sus cuentas En las redes Sociales Dan anuncios Que inmediatamente Son noticia A nivel global Entonces El ojo Que todo lo ve Hoy en día Es una realidad Porque si se dan De cuenta Los grandes Periódicos Del mundo Cuando ustedes Ingresen A sus Twitter Hay un mínimo Como un Denominador Que es que La mayoría Tiene O siguen Son seguidores Del presidente De los Estados Unidos De Norteamérica ¿Por qué? Porque lo que Diga O deje de decir El presidente De Estados Unidos De Norteamérica Con respecto A un tema Mundial Es noticia En la mayoría De los casos De primera Plana Entonces E pluribus Unum El trato Para liderizar Y esto Es una visión Profética Que está aquí Arriba En el águila Que tiene La flecha ¿Por qué? Porque ellos En el caso De Japón En la rendición De Japón El general MacArthur Hace En mi entender Es mi visión Personal Es mi opinión Realizó Un trato En segundo plano Con El emperador El último emperador Hirohito Para que dijera Una rendición Pública Y de esa manera Él sería El garante De su vida Al punto De que eso Fue muy criticado En Japón Porque en Japón El primer ministro Japonés Jamás Recomendó Que Japón Entrar en guerra Con Estados Unidos Más bien Se opuso Por lo tanto Vemos que La visión Profética O la profecía Hay una profecía Aquí Que está Muy vinculada Con la segunda Guerra mundial Específicamente Señalada En el trato Que realiza El general MacArthur Con el Líder De aquel Entonces Hirohito El último Emperador A partir de allí Se comienza A reorganizar Japón Y Japón Pasa de ser Un enemigo A ser un aliado Al punto De que hoy en día Cien años Después Casi Más de ochenta Años después Japón Sigue siendo Aliado De los Estados Unidos De Norteamérica Es decir Hubo un trato Pero para dominar Para liderizar Y se convierte Entonces Sobre la anterior Potencia Que era Japón Se convierte Ahora entonces Estados Unidos Un socio Estratégico Ven Ven como Si Se cumple La profecía Del águila En el billete Del dólar Y ven como Si se cumple La profecía Del ojo Que todo lo ve Del anuicoptis La omnipresencia Del ojo De Dios Sobre todo El imperio Que está representado En la pirámide Así que efectivamente Pueden decir En Estados Unidos Con todos estos elementos Que ven Bastante Interrelacionados In God We trust Es decir En Dios Confiamos ¿Por qué? Porque tenemos Los elementos De la omnipresencia Los elementos Del brillo De luz Y en la tierra Los elementos Para avanzar Y de esa forma Combinado Los elementos Del cielo Y combinado Conjuntamente Con los elementos De la tierra Entonces nosotros Podamos avanzar Y dominar De hecho Este es un billete Que habla De dominio De ser ganador Al tener a George Washington En Como figura Principal Líder Principal Es un billete Que por todos lados Por todas partes Está diciendo Esta es una Referencia Para ser Victorioso Por lo tanto No hay duda De que hay alguien Que pudiera decir Que el billete De un dólar Es bueno Cargarlo en la cartera Porque es un billete Que da buena suerte Como muchas personas Lo afirman En el mundo entero Hay muchas personas Es la creencia Popular De muchas personas De que ellos Enrollan un billete Colocan un billete De un dólar En su cartera Para tener suerte Para multiplicar Su dinero Para ser victoriosos Bueno Alguien le podría decir A eso Superstición Pero Viendo Las profecías Cumplidas De este billete De un dólar A través de la historia Es comprensible Quien pueda tener Ese tipo De supersticiones Verdaderamente Comprensible Bueno Amigas Amigos Espero que este análisis Amplio Del billete De un dólar Haya sido Para ustedes Un momento De verdadera Importancia De análisis De comprensión No solamente De lo que es El nuevo orden mundial Sino también De los símbolos Místicos Símbolos Con una vertiente De la masonería Pero también De lo que es El misticismo En la cultura De Egipto Todo eso Allí Se entrelaza La multiculturalidad Y nos genera Este billete De un dólar Que verdaderamente Tiene Muchísimos elementos Está lleno De gran simbología Espero que haya sido De su agrado La explicación Que el día de hoy Compartí con todas Y todos ustedes Este fue el análisis De Enrique Del billete De un dólar Si ustedes Deseen Que yo analice Otro billete Del mundo Con muchísimo gusto Hago otro análisis Con muchísimo gusto Estaré siempre Ante todas Y todos ustedes Para servirles Recuerden Estoy para apoyarlos Desde W www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos Bendiciones Amigas Amigos Hoy Estamos compartiendo Con todas Y todos ustedes El maravilloso Horóscopo Pisi Septiembre 2018 Mujeres Expresado por Sota de Oro Al revés Rey de Copa Y el Sumo Pontífice Serán los cielos Los que se expresarán Para usted Y con respeto Llegarán dichas Tres cartas Para certificarle La información Para su vida Pero antes Debo decirle Pisces Que hay tres Aspectos Astrológicos Que son relevantes Conocerlo Para las damas Sol en casa Tres Sembrar para el futuro Con esperanza En el corazón Sol conjunción Mercurio Expresarse Para darse Entender Y ser entendido Sol trino Plutón Las montañas Las montañas Son altas Porque estarán A la altura Del impulso De tu corazón Ahora si Pisces Damas Prepárense Para recibir Hoy La visión Profética Introductoria De los cielos Para su vida Se dice Que así Como aquella Mujer Que lleva A los hijos A la escuela Es una dama Que da lo mejor De sí A su pareja Aun cuando Su pareja Pueda estar Pasando Por algo De oscuridad O sencillamente Su pareja No la No la Valore Buscando En la calle Lo que no Encuentra En el hogar Tratando De satisfacer Algo Que en realidad Verdaderamente Debería De buscarlo En el hogar Y no tanto En la calle Es una dama Que disfruta Saliendo a comprar Le gusta Hacer un buen Mercado Manejar Su vehículo También tiene Sentido De identidad Una personalidad Bastante independiente Para resolver Los problemas Para progresar Es una dama Con amplitud Mental Con ambición Es una dama Que desea Tener su propio Apartamento Y por qué no Poder viajar Unas tres veces Al año A diversos lugares Del mundo Para conocer El planeta Tierra La visión Profética De los cielos Hoy Habla de una dama Está representada En esa dama Triunfante Que pisa A esa estrella De oro Y una pareja Que está aquí Representada Que quizás No la valora Tanto Como debería Serlo Aparece la carta Del sumo sacerdote Es su capacidad Es la capacidad De usted Como mujer Para guiar A sus hijos Para guiar A su familia Para dar lo mejor De sí En el hogar Pero también La carta Hoy Del sumo sacerdote Hace referencia A su capacidad Para abrir Los senderos En medio De montañas Oscuras Y que muchos Puedan atravesar Por lugares Donde nadie Pensaría Usted Como dama Brillante Podrá encontrar Las soluciones Donde nadie Podría imaginárselas De tal forma Que todas Y todos Aquellos Que cada día Solicitan Su consulta De tarot Se pueden Dar de cuenta Que la visión Profética De los cielos Para su vida Está certificada Por cada Carta Que ve en pantalla Pero hay más Vamos a Profundizar En la visión Profética Asociada A la carta De la sota De oros Al revés Es una visión Profética Celestial Para su vida Para su existencia Terrenal Se dice Que así Como aquella Dama Que tiene Telescopio Y mira Las estrellas Desea Motivar A su pareja Para que también Mire las estrellas Pero parece Que su pareja Está algo Ocupada Ella quizás Se queda Cruzada De brazos Porque esta Dama Es una dama Que desea Compartir Entusiasmo En el amor Es una dama Que desea Compartir Momentos De alegría Con su pareja Pero es una dama Que desea Ser también Valorada Por su pareja Muchos Me estarán Preguntando Pero Enrique Explícame Porque la carta De la sota De oro Hoy está al revés La carta De la sota De oro El día de hoy Está al revés Porque hace Referencia A una dama Que podrá Recoger Del suelo Todo aquello Que otros Han botado Inclusive Sus ilusiones Rotas Para Poder Recomenzar Nuevamente Inclusive El dolor Que ha caído Al suelo Inclusive El llanto Para empezar Nuevamente Con nueva Intención Para comenzar Nuevamente Con nueva Fortaleza En su vida En su vida Enderezar Todo lo que Tenga que Enderezar Apartar A quien Tenga que Apartar Porque desee Simplemente Aprovecharse De ella En la intimidad O quitarle O quitarle Un dinerito Haciéndole Trato Sin debido Por eso Por eso Hoy Esa Sota De oro Aparece Al revés Como lo Ve en pantalla Pero hay Más Está apareciendo La carta Del rey De copas Vamos a Profundizar En la Se está Se está Hablando Específicamente De infidelidad Se ha Logrado Apartar De la Relación Pero si Su pareja No tiene La capacidad De rectificar Es capaz De meterle Una cachetada O sencillamente Ubicarlo En su puesto Y decirle Que te pasa Tu crees Que yo soy Un objeto Que no vale Tu crees Que yo soy Un objeto Que se puede Usar En la intimidad Para que Después Tu te Contamines Con otras Por allí Hay que Recordar Que hoy en día Existe La comunidad LBGT Hay mujeres Con mujeres Hombres Con hombres Y Hombres Con otra Dimensión Para así Llamarlo Con otra Condición Así que Usted Podrá Sentir El dolor Que le causará Fuerza Para definir Las cosas También Para tomarse Un momento A reflexionar Quizás Quizás El dolor Que le toque Atravesarla Haga Usted Como mujer Ver más allá De lo que Normalmente Ha visto Si le toca Atravesar La etapa De la infidelidad O si Sencillamente Su pareja No la valora Como usted Desea Que la valoren Llegará Una transición Espiritual Para su vida Un momento Espiritual Para su vida En el cual Usted Como mujer Simple y sencillamente Comenzará A pensar En el futuro Lejano Inclusive En su vejez Que desea Para su vida Que está Haciendo Para lograr Todo aquello Que desea Para su vida Todos aquellos Bienes Que requiere Para su vida Vivir en el lugar Que usted desea Para su vida Pero sobre todo Rodearse De las personas Que representen Vínculo De alegría Que celebren Con usted Su cumpleaños Que celebren Con usted Momentos De triunfo Y que usted También pueda Sentir apoyo De muchas personas Ese triunfo Lo certifica La copa Que tiene ese hombre Alzando en lo alto Pero hay más Está apareciendo Hoy la carta Del sumo sacerdote Prepárese Para recibir La visión profética Asociada A la carta Del sumo sacerdote Se dice Que llegará Muchos seres De luz A su vida Para revestirla De luz Podrán llegar Muchas capas De luz Para que usted Sienta Muchas capas De luz En su existencia Terrenal Y de esa forma Entender Que puede avanzar Dejar atrás El desánimo Dejar atrás El desconsuelo Dejar atrás A todas Y todos Aquellos Que le hayan dicho Que usted no sirve Que usted no vale Armarse Con las herramientas Tecnológicas La internet El whatsapp El facebook El twitter Armarse Con Precisamente Un smartphone Una tablet Y de esa manera Podrá comenzar Un negocio De belleza De ropa Intima De vestidos Usted podrá ser Muy buena Costurera Muy buena Diseñadora Diseño Para el internet Muy buena Manejando Grupos de facebook Que le permitan A usted Como persona Verdaderamente Promocionar La actividad Productiva Y si tiene Un tiempo Un trabajo A tiempo parcial O sencillamente Lo que gana No le alcanza Utilizando Esas herramientas Verá Que verdaderamente Puede ir a más Y ser cada vez Mejor Como mujer Como persona Fin del horóscopo Vamos ahora A conectarnos Con Con la visión Profética De la más Bendecida La más celestial Es la madre Celestial Hoy Nos habla Nos habla La madre Celestial De abrir Las puertas De la vida Es el momento Para tomar Decisiones Acertadas Nos revela La madre Celestial Que Debemos De mantener El impulso Firme Cada día Y por supuesto Hoy nos revela La madre Celestial Que debemos De luchar Por mantenernos Vivos Cada día Sentirnos Fuertes Sentir Que Si podemos Merecer Lo mejor Para nuestra Existencia Terrenal Vamos a ver Que nos dicen Las cartas Hoy Con respecto A este mensaje Abrir Las puertas De la vida Aparece El nueve De basto Aparece El diez De oro El sabio El sol Y el nueve De oro Si es un mensaje Muy bonito Amigas Amigo Nueve De basto Nos dice Que aun cuando Podamos sentirnos Algo decaídos Debemos De avanzar Hacia nuestra Riqueza espiritual Lo certifica El diez De oro Hacia nuestro Encuentro Con nuestra Sabiduría Lo certifica El anciano Para vencer Las diez Espadas Los obstáculos Las situaciones Adversas Y lograr Para nuestra Vida Esa estabilidad Mental Ese nueve De oro Que aparece En pantalla Esa estabilidad Física Esa estabilidad Emocional Que nos Permita Abrir Los senderos De la vida Que bonito Verdad Verdaderamente Bendecidos Soy Con este Mensaje De la Madre Celestial Recuerden Amigas Amigos Este fue El horóscopo De Enrique Estoy Para apoyarlos Cada día Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos Bendiciones Hoy Para usted La bendición De tu alma Viene marcada Por una carta Que es La carta De las De espada Viene a hacer Referencia Que Aun cuando Lleguen Energías Discordantes A su vida Que intenten Dividir Su camino En dos Usted Siempre Deberá De brillar Por todo Lo alto La mano De Dios Revela Que Que el Poder De su Alma Superior Estará Por encima De estos Cortes Que ve En pantalla De esas Divisiones Y ese Mundo Abismal Y oscuro Que puede Estar Marcado Por los Obstáculos Y la Desidia De otros En su Entorno Estamos Hablando Hoy De un Tema Muy Importante Es la Bendición De tu Alma Dice Las Cartas Que Si Que Es Cierto Y Aparece La Carta Del Maestro La Carta Del Maestro Habla De la Amplitud De Tu Ser La Carta Del Maestro Habla De La Generosidad De Tu Ser La Carta Del Maestro Hoy Habla De La Corona De Luz Ancestral Que Tienes En Tu Vida La Carta Del Maestro El Día De Hoy Habla De Que Tienes La Posibilidad De Abrir Tus Brazos Para Darle Cobijo A Aquellos Que Estén En Situación De Desespero Llanto Dolor Y En Ese Momento Déjame Decirte Que La Luz De Tu Corazón Se Expandirá Hacia Los Cielos Y En El Momento Que Se Expanda La Luz De Tu Corazón Hace Los Cielos Recaerá Sobre Ti Luz De Los Cielos La Visión Profética Para Tu Vida Está Certificada Porque Si Te Das De Cuenta Ese Ser Investido De Luz Blanca Que Ves En Pantalla Toma Recibe A Dos Que Están Como En Un Nivel Menor Pero Es Que En La Mente De El Está Brillando Una Luz Superior Que Es Esta Luz Dorada Que Ves En Los Cielos Lo Cual Te Certifica La Bendición De Tu Alma Pero Hay Más Hablando De La Bendición De Tu Alma Aparece Esa Bella Dama Que Ves En Pantalla Esa Bella Dama Aun Cuando Ese Caballo Está Al Revés Y Esa Dama Está Al Revés Habla De Los Grandes Esfuerzos Que Quizás Te Tu Cada Día Tienes Que Saltar Obstáculos Y Al Caer Te Encuentras El Pantano Pero Siempre Lograrás Organizar Tu Vida Siempre Lograrás Organizar Tu Existencia Terrenal Tus Bienes Todo Con Lo Que Cuentas Para Seguir Luchando Y Seguir Saltando Los Obstáculos Que Parece Que Son Cada Vez Mayores Más Fuertes Más Intensos Y Te Podrás Preguntar Pero ¿Qué Pasa? ¿Qué Es Esto? Es Que Sencillamente Si Estás Saltando Alto Si Te Estás Esforzando Alto Es Porque La Mano De Dios Te Está Guiando Para Que Hagas Esas Hazañas En La Tierra Y Muestres La Grandeza Y La Bendición De Tu Corazón Pero Hay Más Hablando De Obstácula Parece Ese Ser Ese Ser Habla De Que A veces Parece Que El Camino Como Que Transitas En Un Camino En Donde Hay En Ambos Lados Situaciones Restrictivas Pero Tienes Que Tener Claro Que Al Final Estará La Luz Así Como Brilla Por Encima De Este Ser Una Antorcha De Luz Ambos Lados Restrictivos Están Certificados Por Estas Dos Salas Bastante Oscuras Que Ves En Pantalla Pero Enfócate Enfócate Ten Tu Mente Enfocada Mira La Luz Aquí Está La Luz Para Ti Está En La Parte Superior Cerramos Con Una Carta Muy Bonita Es Que Hoy Estamos Hablando De La Bendición De Tu Alma Este As De Oro Hoy Con Raíces Bellísimo Habla De Tu Posibilidad De Que Aún Estando En El Suelo Aún Habiendo Caído Porque Haya Habido Un Ser Maligno Malvado Que Haya Intentado Doblar Tus Piernas Para Que Caigas Aún Estando Esa Energía Tan Pesada En Tu Entorno De Esas Personas Malvadas Seres Malvados Seres Con Malas Intenciones Energías De Malas Intenciones De Que Tu Te Dobles Caiga Y Sientas El Polvo A pesar De Eso La Mano De Dios Estará Presente Para Levarte ¿Cómo Puede Florecer Una Raíz De Una Estrella De Oro Así Como Florece Así Como Crece Una Raíz Que Emerge De Una Estrella De Oro Así Tú También Gracias A La Bendición De Tu Alma Serás Elevada En La Mano De Dios Y Yo Te Agradezco Tu Existencia Y Te Agradezco La Bendición De Tu Alma Que Es Un Reflejo De Luz Para El Planeta Tierra Recuerda Que Estoy Para Apoyarte Siempre www.welcomeme.blogspot.com Enrique Para Agradecer Siempre La Bendición De Tu Alma Bendiciones Amigas Amigos El Día De Hoy Estamos Compartiendo Con Con Todas Y Todos Ustedes El Maravilloso Horóscopo Virgo Septiembre 2018 Mujeres Expresado Por Los Cielos Certificado Por Ese Caballito De Copa Que Vemos Ahí Reina Espada Revés Y Nueve Bastos Serán Los Cielos Los Que Se Expresarán Para Usted Y Con Respeto Llegarán Dichas Tres Cartas Para Certificarle Para Su Vida La Información Pero Antes Debo Decirle Que Hay Tres Aspectos Astrológicos Que Son Relevantes Conocerlos Para Septiembre Sol En Casa Tres Sembrar Para El Futuro Con Esperanza En El Corazón Sol Conjunción Mercurio Expresarse Para Darse Entender Y Ser Entendido Sol Trino Plutón Las Montañas Son Altas Porque Estarán A la Altura Del Impulso De Tu Corazón Ahora Si Virgo Vamos A Prepararnos Hoy Más Que Nunca Para Recibir Virgo La Visión Profética De Los Cielos Para El Mes De Septiembre Del 2018 Es Una Visión Profética De Los Cielos Para Su Vida Es Una Visión Profética De Los Cielos Para Su Existencia Terrenal Se Dice Que Así Como Aquella Persona Que Está En Su Cuarto Abre La Gaveta Y Observa Que Que No No Nada Nada Le Interesa Nada Es Relevante Para Ella Entonces Esta Persona Decide Acostarse Y Desea Está 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 Pensando Como Renovar Sus Amigos Sus Amigas Siente Que Está Ha Caído En Su Vida Como Una Especie De Rutina En Una Especie De Rutina Que Es Como Una Forma De Oscuridad Que Está Rodeando Su Vida Siente Que No Hay Emoción Siente Que Le Falta Emoción A Su Vida Siente Que Le Faltan Personas Que Le Impulse Siente Que Le Faltan Personas Que Sean Como Una Mano Amiga Para Ella Y Que La Llamen Que Estén Pendiente De Ella Porque Simple Y Sencillamente La Rutina Familiar Y El Cada Quien En Lo Suyo Esta Persona Encuentra Como Que Cada Quien Anda En Lo Suyo Y Como Que La Relación De Pareja Que Tiene Como Que Tampoco Está Marchando Muy Bien O Sencillamente No Tiene Pareja Bueno La Visión Profética De Los Cielos Introductoria Para Su Vida Está Evidentemente Marcada Por Que Primero Se Habla De Una Persona Que Se Acuesta Ok Por Eso Esta Reina Espada Está Al Revés Y Una Persona Que Está Marcada Por La Oscuridad De La Rutina Toda Esa Oscuridad El Nueve Bastos Los Nueve Bastos En Color Marrón Están Hablando Esa Oscuridad Y Es Una Persona Que Desea Darle Giro A Su Vida Está Representada Por El Caballo De Copa Que Está Al Revés Porque Son Los Sueños Esperanzas Y Ambiciones Para Tener Una Vida Que Camine Mejor Una Vida Que Avance Mejor Una Vida Que Sea Más Dinámica Con Personas Que Sean De Apoyo Suficiente Para Él Ok De De Tal Forma De Que Todas Aquellas Personas Que Cada Día Solicitan Su Consulta De Tarot Se Pueden Dar De Cuenta Que La Visión Profética De Los Cielos Introductoria Ha Sido Certificada Por Dichas Tres Cartas Pero Hay Mucho Más Está Apareciendo Hoy La Carta Del Caballo De Copas Al Revés Vamos A Profundizar Hoy En La Visión Profética De Los Cielos Asociada Al Caballo De Copas Al Revés Es Una Visión Profética Celestial Para Su Existencia Terrenal Es Una Visión Profética De Los Cielos Para Su Vida Habla De Que Así Como Aquella Persona Que Estaba Transitando Su Vida Con Alguien Que Estaba Verdaderamente Oscurecido Marcado Por La Tristeza Marcado Por La Desolación Marcado Por La Falta De Interés Y Simple Y Sencillamente Decide Comenzar Su Rumbo Comenzar Una Vida Nueva Un Rumbo Nuevo En Donde Pueda Con Aguas Bendecidas Lavar Su Cara Comenzar Su Rumbo Un Nuevo Sendero En Donde Pueda Lavar Sus Manos Y Que Llegue El Amor A Su Vida Que El Amor Lo Abrace Así Si tiene una pareja y la pareja está oscurecida, perdió el trabajo, se siente deprimida, se ha venido abajo la relación de pareja, se han venido abajo los besos, se han venido abajo los detalles, usted mire, nada que ver, sigue tu camino, usted como persona deseará un amor intenso, pasión, intensidad en el amor, de tal forma que estará dispuesto, dispuesta también a renovar su ser, Cambiar en su vida, cambiar en su vida, cambiar en su vida, cambiar en su vida, cambiar lo que tenga que cambiar y de esa forma buscar nuevas herramientas para que su vida esté muy marcada por nuevos senderos, mejoras, que usted encuentre personas que la ayuden, que lo apoyen a usted, que sean fuente de alegría para su vida y por qué no encontrar los brazos del amor y que brinden y que celebren por todo lo alto su cumpleaños, y que lo celebren con una torta y que hagan una fiesta y que llegue, se renove la alegría para su vida. Eso sí está y combinaría mucho mejor con usted. Por eso allí la visión profética de los cielos está hablando del tránsito con una persona que está oscurecida, que está representada aquí por este color negro de esta persona, estas túnicas negras, y la persona se baja de ese caballo, se baja de ese trayecto que está representada aquí por la copa que está al revés, específicamente las flores que están en la copa. Pero hay más. Está apareciendo la carta de la reina de espada al revés. Vamos a profundizar hoy más que nunca en la visión profética de los cielos asociada a la carta de la reina de espada al revés. Es una visión profética celestial para su existencia terrenal. Se dice que así como aquella persona que le ha tocado ser víctima del desagrado, digamos, ha sido víctima de aquellos que la han, digamos, execrado, se han burlado de ella, la han apartado por considerarla menos. Y en realidad, bueno, quizás pasó por una etapa de confusión personal y decidió ir a más para avanzar hasta lograr alcanzar el camino rumbo hacia su éxito, caminar por las montañas más altas, comenzar, por lo menos comenzar el camino hacia las montañas más altas. Así usted, como le revela la visión profética para su vida también, estará en la capacidad real y verdadera, aún habiendo recibido rechazo. De repente usted está buscando trabajo y llega y no le aceptan, no le aceptan el currículum. Usted está buscando trabajo y la miran de arriba abajo porque sencillamente no cumple los parámetros, o no tiene los idiomas que le están solicitando. Entonces usted se siente como que ha sido rechazado o rechazada. Entonces, a pesar de eso, usted está dispuesto o dispuesta a buscar a una amiga, un amigo, que de repente esté en condiciones similares que usted, para empezar a transitar un nuevo trayecto, para empezar a transitar un nuevo sendero, que los lleve a ambos, que los conlleve a ambos hacia, para por lo menos mirar las alturas hacia donde desean llegar. Entendiendo que el mutuo apoyo, apoyarse mutuamente, será algo verdaderamente fundamental para creer y seguir creyendo que se pueden alcanzar las alturas más elevadas, que se pueden alcanzar las alturas más celestiales. certificada por la reina de espada al revés, que a pesar de que ella está al revés todavía con su espada, señala rumbo hacia los cielos, ¿ok? Ahora bien, mire lo que está apareciendo, nada más y nada menos que la carta del nueve bastos. Sí señor, nueve bastos, ese hombre rodeado de nueve bastos. Tengo un amigo que me pregunta, Enrique, ¿qué pasa si me aparece el nueve bastos? Ya, ya vamos a responder, ya los cielos van a responder. Recuerden que aquí, Enrique no habla, son los cielos los que se expresan y usted recibe directamente la visión profética de los cielos para su vida. Es, hoy, asociada a la carta del nueve bastos para Virgo, la siguiente. Es una visión profética celestial, es una visión directa de los cielos para su vida, para su existencia terrenal. Se dice que así como aquel que intentaba volar muy alto, pero llegaron y le cortaron las alas, llegaron y atentaron contra él, para que no pudiera seguir volando, para que sencillamente, si iba muy rápido, se desplazara por tierra y entonces tener la forma de poder molestarlo más e irlo tomando, que el bajo astral, la baja energía, lo vayan tomando más, lo vayan absorbiendo. Así usted también como persona, quizás volando por todo lo alto, encuentra que tiene un percance, de repente se le daña el carro, se le daña el televisor, se le daña la computadora, es decir, volar por todo lo alto significa utilizar las herramientas tecnológicas, bien. En el caso de desplazarse, utilizar el vehículo, bueno, adecuado. En el caso de andar por tierra, bueno, utilizar medios, el taxi, la moto, ¿ves? Entonces, pero sucede que se le rompe, pues, esa oportunidad de desplazarse rápido, de andar como usted quiera andar de lujo, entonces le toca andar por tierra, lo cual significa que usted como persona tendrá que utilizar su máximo esfuerzo personal, poner su mente al máximo, conectarse con la luz de su corazón al máximo, poder, de tal forma que usted como persona tendrá que desenrollar muchos problemas. Sí, hay muchos mecates ahí con nudos enrollados, desenrollarlos rápido para que muchas personas puedan abrir su paso. Es decir, en cierta forma usted va a ser como un líder que tendrá que resolver problemas de terceras personas y al resolver los problemas de tercera persona, también usted puede avanzar por nuevos senderos, sobre todo, si usted como persona observa que por el rumbo que estaba transitando, hay cocodrilos, hay serpientes, y hay murciélagos que intentan o desean su carne para verlo caer rápidamente. Así que frente a enemigos que desean verlo caer rápidamente, situaciones adversas que lo pueden hacer caer rápidamente, que usted pierda su corona, que usted pierda su estatus social, su estatus personal, entonces usted, mira, comenzando, aquí está en este momento el Maestro Jesús acompañándonos, ¿ok? y entonces nos toca al Maestro Jesús el alma y nos dice que tenemos que seguir sus enseñanzas, el Maestro Jesús hoy nos dice que tenemos que ayudar al prójimo, ser generosos con el prójimo y si nos golpean poner la otra mejilla, porque dice el Maestro Jesús que elevando a otro también nosotros seremos elevados, ¿ves? porque Él desea elevar a otra persona, entonces ¿qué dice Él? Bueno, tú me ayudas, tú eres mi amigo, yo soy tu amigo, pero tú eres mi amigo porque tú me vas a ayudar a elevar a aquel que yo deseo elevar, ¿ves? ¿para qué? Para que brillen las estrellas aquí en la tierra, entonces el Maestro Jesús haciendo su obra de luz, bendecido sea, lo puede elevar a usted para que usted eleve a una tercera persona, entonces usted podrá ser mucho más elevado, mucho más bendecido que la persona a la cual usted ayudó, eso sucede mucho, mire, recientemente un amigo me contaba que ayudó a una persona a montar un canal en YouTube de tecnología, tecnología, tecnología de información y resulta que a él se le ocurrió mejorar su propio canal a partir de los detalles que observó en el amigo que le está ayudando, ¿qué les parece? Y lo ha mejorado casi que 10 puntos en lo que son los videos sugeridos de YouTube, que es una estadística gráfica, que es una herramienta gráfica, estadística verdaderamente relevante, que es un indicador de progreso en YouTube importante, ¿ok? fin del horóscopo, vamos ahora a conectarnos con la más grande, la más bendecida es hoy, nada más y nada menos que la Madre Celestial, llega hoy la Madre Celestial, nos invita a superar el pasado, superar el pasado es muy importante, amigas y amigos, ¿qué les parece? vamos a echar, este va a ser un tarot hoy súper especial para nosotros los de Virgo, ¿ok? miren lo que les traigo, este es mi tarot, uno de los tarots que me fascinan, ¿saben qué vamos a hacer? vamos a hacer una consulta en vivo, vamos a ver qué nos dice la Madre Celestial, ¿ok? después de eso le vamos a echar un tarot, esto está totalmente en vivo, ¿ok? aquí hay, esta carta se mete para acá, porque va a ser parte del mazo, ¿ok? bueno, vamos a terminar el mensaje de la Madre Celestial, y le echamos un tarot a ese mensaje, superar el pasado, hoy, nos revela la Madre Celestial, que pudieron haber, habido obstáculos, en el pasado, que al ser superados, que al ser superados, hoy en día, nos permiten sentir, que tenemos la confianza basada, la confianza suficiente, basada, ¿en qué? en la ayuda, de la mano, de Dios, es decir, la ayuda, que Dios, nos ha otorgado, y qué bonito, hoy estuvo con nosotros, el Maestro Jesús, ¿ok? el Maestro Jesús, imagínense ustedes, pero yo quiero, que este tarot, nos revele, un mensaje final, porque es muy importante, superar el pasado, ¿ok? y este tarot, nos está apareciendo, las siguientes cartas, ajá, ajá, consultante, loco, cuatro de copas, ok, si mira lo siguiente, dice que, la consultante, es posible que, en cuanto a superar el pasado, este es un mensaje, especial para la bendecida, red social, youtube, y un mensaje especial, para la bendecida, facebook, y google, el amado buscador google, que tanto apoya, en la investigación, a las personas, en el mundo, mira, superar el pasado, ¿ok? dice el tarot, es posible, aparece la carta, la consultante, que nos ha tocado, vivir en la vida, situaciones en las cuales, nos hemos sentido, con una mano alante, y otra atrás, situaciones en las cuales, hemos sentido que, no tenemos las herramientas, suficientes para avanzar, por lo tanto, hemos estado, mira, marcados, por la carta del loco, inclusive, no hemos sabido, que rumbo seguir, no hemos tenido, claro, el rumbo a seguir, se han acercado, personas a nosotros, que nos han dado, pequeños impulsos, mira lo que aparece, ese perrito, saben que, lo que yo pienso, de los perros, no, los perros son, una manifestación, más de Dios, aquí en la tierra, así que, hay que amarlos, hay que, quererlos muchísimo, darles el abrazo, darle un besito, a los perritos, a las perritas, hay que querer, a los perritos, porque, detrás de ellos, los ojos de ellos, están iluminados, por los ojos, de los cielos, ok, entonces, mira ese loco, está buscando, esa carta del loco, allí está buscando, y lleva en su mano, la flor, pero está como, recibiendo, la fragancia de la flor, esa persona dice, hay algo mejor, para mi vida, y es que mira, lo que aparece, hablando de, superar el pasado, cuatro de copa, un cuatro de copa, que el día de hoy, nos viene a hacer referencia, y que, a veces se pisa, sobre mojado, y el terreno, está resbaladizo, y entonces, mira lo que nos ha pasado, nos hemos llevado, los golpes, porque hemos transitado, por sendero, que no hemos sabido, transitar, entonces, como estábamos, en cuatro de copa, es decir, todo el líquido, se vertió, sobre el piso, cayeron los bastos, los golpes de la vida, mira muchacho, enderezate, golpe en la frente, golpe en la cabeza, golpe en el cuello, mira, no lo está haciendo bien, malas miradas, personas que nos gritan, esos son indicadores, usted se encuentra, a alguien, que viene, y le echa su grito, no andamos, por el buen sendero, son mensajes, de Dios, y Dios mueve, su pieza, Dios utiliza, a su pieza, para que nos vengan, a decir, mira, quédate, quédate hoy en tu casa, estás muy cansado, quédate hoy en tu casa, viene alguien, y le he hecho un grito, pero, porque esa persona, me grita, reflexione, que está haciendo mal, de repente, está haciendo un ejercicio, desmesurado, que le puede dañar su vida, y entonces llegó Dios, y dijo, vamos a usar una persona, para ver si este hombre, recapacita, reflexiona, ¿por qué? porque Dios nos desea ver, en la actitud del sabio, del anciano, que vemos en pantalla, nos habla de que no solamente, encontremos la iluminación, sino que tengamos las herramientas, que están aquí representadas, por ese basto, la compañía, y la provisión suficiente, que está representada allí, por ese alce, que está viendo en pantalla, que bonito, ¿verdad? Verdaderamente bellísimo, bellísimo el mensaje, superar el pasado, el día de hoy, para cerrar, con broche de oro, recuerden, este fue, el horóscopo, de Enrique, estoy para apoyarlos, cada día, desde, www. www. welcomeme.blogspot.com, muchas bendiciones a todos,